Es tarde, si es temprano, te lo decimos Y llegamos al viernes, llegamos al último día de la semana, la previa de un fin de que seguramente tendrá muchas actividades para ustedes, para descansar, para disfrutar también Y nosotros como ayer tuvimos un poco de música y lo disfrutamos con el tango, hoy también decidimos tener en nuestro escenario un grupo Ellos vienen desde Viale, hacen folclore y son sueñeros Yo soy el chamarritero Disculpen, soy como soy, tizón de la madrugada, borracho de luna voy Silvido de los tromperos, del viento apadrínado, compañía del que anda solo, de a rato hasta soy canto Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescondo de los fogones, llamita en el corazón Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón Orillando el gualeyán, ni bien caiba la oración, bien montao pasaba Juan, entre riano y buen cantor Era un criollo del gualeyán, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la cosa el gualeyán Juan, 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 y animoso en su acordeón Para decirte cuánto te quiero Salí con destino a la picada Y en el camino tu linda cara Pintaba el sol Coló a hierba por las mañanas Yo de chambergo y de alpargatas Viendo el paisaje de la picada Pensaba en vos Crucé por aquel puente sin saber nada Que alegremente alguien así me aguardaba Y muy sonrientemente se transformaba Como bella flor El agua murmuraba bajo el puentecito El cielo se bañaba en el arroyito Y toda la floresta se vestía de fiesta Como vos y yo Como vos y yo Como vos y yo El rasguido no me espera Se ha alargado la primera Las chinitas arandean Y los changos zapatean Los violines no se callan Métanle duro a las cuerdas Para que nadie se vaya La deshilacha en bien la cerda Se me hacen agua las botas Que pase el cantor que sigue Que quiero bailar la otra Mi corazón me lo pide Esta es la festivalera La que está pidiendo palmas Es mi alegre chacarera La que canto con el alma Se va a la segunda La segunda De cantarla, porque este es mi destino Se me seca la garganta Pásenme un traguito de vino Llueven sobre el escenario Las astillas de un legüero Dale chango con el palo Hasta que se abloque el cuero Ya me está apurando fiero El olorcito a empanadas A mi gente yo me debo Pero esa ya se acaba Esta es la festivalera La que está pidiendo palmas Es mi alegre chacarera La que canto con el alma Hola chicos, buenas tardes Gracias por venir Leandro López Diego Godoy Los dos que están encargados hoy de hablar Bueno chicos, primero lo que quería decirles Variaditos, chamarritas, chacareras De todo un poco tienen para presentar La verdad que sí, hacemos ritmo variado Siempre dentro del folclore Pero ahora presentamos chamarritas Rasgido dobles Chacareras también Pero también tenemos samba Tenemos chamamés Así que Variado Variadito No estaba equivocado cuando dije Que les fue muy bien en Santa Fe En la provincia de Santa Fe Fue así La verdad que sí Fue bastante bien Tuvimos una competencia El evento se llama Hessler Folclore para Todos Se hace en provincia de Santa Fe Como dije Hace 19 años se hace el evento Y bueno, tuvimos importantes premios Él compitió como solista Litoraleño Ajá Delegación de música Los que obtienen más puntaje En los distintos rubros En los cuales compitieron Se ganó la copa Y bueno, trajimos la copa Por los dos primeros puestos Me imagino como tiene que haber estado Viale Con ustedes Re contento Re contento Llegamos Nos llamaban ahí Eran héroes prácticamente Sí, sí, sí La verdad que sí Los cinco son de Viale Todos de Viale Todos de Viale ¿Y cómo surge la banda? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo surge la banda? Bueno, hace un año En marzo Vamos a cumplir un año justamente Ahora A mediados Fuimos invitados A hacer una peña A una peña Diego y yo Se organizaban En Crucecita Séptimo En una escuela Allá en el campo Es una escuela rural Épocas Así que Todos son músicos Somos Así que Bueno Y bueno Dijimos Vamos a armar algo Armamos para esa peña Con la idea de tocar en esa peña Y bueno Y a ver la respuesta del público Que le gustó Ya seguimos Ya está Tenemos que estar juntos Evidentemente Vamos a seguir La gente lo juntó Seguimos Es una gran anécdota De por qué se llaman sueñeros ¿No? Mentira No, porque me dijeron No sabemos por qué La verdad que es medio raro Pero bueno Sueñeros Porque Primero habíamos escuchado Una canción de Jorge Fandermole Que se llama Sueñeros Y bueno Nos gusta Y bueno No lo hacemos al tema Claro Dijimos Eso es lo raro ¿Viste? Claro Pero bueno Dijimos Empezamos a tirar nombres Para esa banda Y dijimos Bueno Sueñeros Dale Está bueno el tema Está bueno Pero solo sueñeros No es no sueñeros 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 Y bueno Y ya que estamos Vamos a decirlo Nos gusta la música A todos Nos encanta el folclore Soñamos Por eso el nombre Soñamos con los diseñeros mayores Con los festivales grandes Así que bueno Empezar por estas cosas Así El Vaspeña Festivales que se hacen en la región Nos ayuden Nos gusta Así que de ahí Y seguramente se les va a dar Seguramente Porque la verdad que Han formado una linda banda ¿Dónde se los puede ver ahora? ¿Qué tienen programado? ¿Para los próximos días O para los próximos meses? Bueno Ahora el 12 El 12 de sábado que viene Estamos en Aranguren En Festival de la Artesanía Creo que se llama Después Tenemos proyectos Para ir a La Paz Vamos a ver todavía En abril ¿En abril era? En abril Y bueno Por ahora eso Eso Los prontos Pero sí Tenemos ganas de seguir En cualquier lado Donde nos enteremos Que haya festivales Allí estará Allí estaremos de estar Nosotros les agradecemos Chicos Tenemos un regalo para ustedes A ver si me lo acercan Bien Con el tema del folclore Un mate para todos ustedes Yo me lo quedo Se los voy a dar después Porque queremos un tema más ¿Puede ser? Sí, sí, sí ¿Qué temas vamos a estar escuchando ahora? Ahora vamos a escuchar Una chacarera La pegadora se llama Perfecto Los escuchamos entonces Vamos con todo lo que las palmas Sueñeros en Nunca Estarles Los escuchamos Esa tristeza que tengo Se llama pena de amor Me la dio una santiagueña Dulce como el misor Ella es de saucebajada Llevan su trenza una flor Y en sus ojos el gualicho Enrieda el corazón Morena como la tierra Donde asusta el brujerío Agüita mansa que corre Palomita del río Esa tristeza que tengo Se llama pena de amor Me la dio una santiagueña Dulce como el misor Bailando bajo la noche Me enloquecí con su amor Cuando a su boca melera Mi boca la besó En el remanso del vino Con mi poncho se tapó Reventaba el cueterío Y en mi pecho lloró Me la ha llevado un puestero Hombre de plata mayor Bien haiga con mi pobreza Darme tanto dolor Esa tristeza que tengo Se llama pena de amor Me la dio una santiagueña Dulce como el misor Y en el remanso del vino En el remanso de la escuela Y en el remanso de la escuela El periór El periór Y en el da noche